Inician unas sesiones extras pero no les bajaron los proyectos, ¿qué pasó ahí? Sí, estamos a la espera de esos proyectos en el día de hoy, al cerrar la tarde, 6 de la tarde, esperemos que nos lleguen, porque la verdad es que eso nos atrasa las sesiones extras que pensamos hacer continuamente, de seguido, no vamos a intercalar los días, sino continuamente. ¿Qué les han dicho? ¿Cuáles proyectos va a bajar el alcalde? Sobre todo que es el proyecto de la estatua tributaria, son 200 artículos y la verdad es que es bastante contenido, entonces tendríamos así que de esta manera agilizar la administración para que lo baje oportunamente, siquiera sea mañana para indicar enseguida cuál será el ponente de ese proyecto. ¿Ese tiempo es suficiente para hacer estudio a ese proyecto de presupuesto y junto con nosotros? No es justo, no alcanza el tiempo, la verdad es que solo nos quedan 3 extras para terminar el año, que fue la que vamos a terminar. Ese proyecto debieron enviarnos al consejo en los dos meses de tercer periodo que son octubre y noviembre, pero vemos que apenas nos llegó esta semana, ni siquiera no nos ha llegado, convocaron a extra pero no lo hemos recibido, entonces lo que necesitamos es tiempo y que sean juiciosos esos ponentes para que ellos alcancen a darle debate a eso. ¿Y una parte de ese proyecto cuál es otro? Está el de derogar la parte de valorización, un proyecto de valorización, al igual que tenemos dos proyectos anteriores que es el del estadio, que se le va a dar trámite también y otro proyecto de adición a unos recursos. De no alcanzar el tiempo, ¿qué ocurriría? Para los demás proyectos sí no hay ningún problema porque son proyectos más sencillos, pero el estatuto tributario es un proyecto que tiene más de 200 artículos que si no se aprueba este año entonces no haría efecto para el año siguiente. Entonces habría que esperar hasta el final del otro año para que haría efecto hasta el 2015.